Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Chayo? Muy buenas tardes a ti, a tu equipo y a tu audiencia. Muy buenas tardes. ¿Cómo andamos por allá, eh? Pues imagínate, amanecimos a menos cuatro. ¿Cómo? Pues ya se echaron a cuatro, lamentablemente. Ah, ok. ¿En este día? Ya nos dicen el polo norte. Sí, fíjate. Lamentablemente. Válgame, Dios, hombre. Oye, el tema que nos traes hoy, Aureliano. Bueno, ¿pandemia y elecciones influirán en los ciudadanos? Cuéntanos. Pues mira, hay varias cosas que hay que apuntar desde este punto de esta actuación inédita sobre las elecciones y pandemias. Lo primero que habría que ver es la organización, Chayo. En Sonora se tienen que instalar 3.752 casillas para que voten. Bueno, en la capacidad de votación, los que tenemos derechos somos 2.161.000. Para la cual se han convocado, bueno, no tengo el número, pero para las 3.752 se ocupan mínimo 6, o sea, más de 22.000 personas. Claro, se convoca al doble o al triple, porque finalmente es un proceso de selección, pero al menos la integración son 6, o sea, un presidente, dos secretarios, tres ejecutadores y sus suplentes. Esa es la parte de la organización, que en esta ocasión creo que, pues por la cuestión de la pandemia, se bajó la edad. No va a participar como funcionario de casillas, según me dijeron, se ha dicho más de las personas mayores de 60 años. Esa es la parte de la organización. La parte de la campaña, que todavía no se ha definido mucho, como la entrevista que te daba el candidato del Movimiento Ciudadano, que no se ha dado una pauta, pese a lo que ha dicho la Secretaría de Salud, no hay una estrategia. Es más, el mismo INE no tiene una estrategia hasta donde sea definida. Lo que más que han dicho es que no va a haber crayones, es decir, cada quien va a llevar su crayón o su pluma, su lápiz, no sé. Supongo que van a poner gel antibacterial, entre otras cosas, pero recordemos que generalmente esos cuellos de botellas que se hacen al iniciar las casillas, luego hasta las 5 de la tarde, no sé cómo ahí las dan a distancia. Y la otra parte, Chayo, la gente que está ahorita en la vacunación, que es la de mayores de 60 años. Bueno, en Sonora, más o menos según el último conteo del censo que estuve revisando, pues más o menos el 25% y es muy cumplidor para ir a votar ese segmento del electorado. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, o a quién va a afectar que vayan o no vayan a votar este segmento? Que, como te digo, es muy formal y generalmente, pues imagínate, 25 o 30% no es nada deleznable, puede inclinarte a una votación. Entonces, ahí estamos en esta situación. Y la otra, pues, en la parte de los ánimos, ¿no? ¿Qué va a pesar más? Cada región tiene sus problemas. La bojada del agua, aquí la seguridad, o todo el estado está muy duro en la seguridad. La parte de la salud también y el estado de ánimo, ¿no? Es decir, generalmente, en la última elección estuvo alrededor del 51%. Yo espero que esto que acabo de nombrar o escribir, no merme, pero siendo realistas, creo que no vamos a pasar del 50% y ojalá me equivoque. Sí, ese 25 o 30% es muy fiel de esa votar. Aureliano, ¿hay algún estudio que nos diga de qué edad, entre qué edad oscilan? A ver, a ver, perdón, arriba de 60 años. Arriba de 60 años. Sí, los que están vacunando, pues, ¿no? Ok. Entonces, de hecho, en Sonora hay, por ejemplo, no recuerdo, pero creo que hay como 100 personas arriba de los, perdón, más de 30 personas arriba de los 100 años en Sonora, por ejemplo. Claro, esos no van a votar, ¿verdad? Bueno, pero me refiero que como segmento, como población, arriba de 60 años más o menos no tienen derecho a votar, aunque no voten. Pero te digo, finalmente es una proporción muy alta, tomando en cuenta que, por ejemplo, la elección del 2003, si se cierra la elección, se ganó con menos de un punto. La del 2009 se ganó con 4 puntos y la reciente se ganó con 7 puntos, más o menos 60.000, 70.000 votos. ¿En Sonora? En Sonora, sí, las últimas elecciones. Ok. Hablando de elecciones, el viernes empiezan las campañas, Aureliano, ya de los candidatos a la gubernatura. Hola, te invito el viernes, vamos a ver qué trae el señor Ernesto Gándaro en la bola. ¿Qué te parece? Ok, ¿dónde va a estar? No han revelado, pero sé que va a estar aquí en Navajo, aquí arranca, y pues hacemos una cobertura especial y vemos qué tan pegado picheo y qué tan fuerte viene. Fíjate que llama la atención que, bueno, ya nos dijeron por ahí que Bulls va a empezar en Hermosillo, ¿no? Sí, 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 sí. Y pues podía darse un bipartidismo, aunque elección del tren nunca ha habido, ¿eh? La elección en resultados, la más cercana que se dio fue en 1997. Y te digo en resultados, porque en campaña nunca estuvo en duda que iba a ganar Armando López Nogales, ¿no? Pero en resultados es un deseo más acercado, por ejemplo, en votación. Por ejemplo, de las más de 1.200 que había, porque han cambiado el número de secciones electorales, el PRD ganó 350, el PAN ganó 415, y el PRI de Armando López Nogales ganó 560 secciones electorales. Los resultados tuvieron más o menos, es lo más repartido en tres, ¿no? Ahora se habla de una elección de tres, aunque yo todavía la veo muy lejano, la probabilidad, aunque puede ocurrir. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra eso? Bueno, yo la veo muy lejana, pero puede ocurrir. Puede pasar. Claro. Ahí aprovechamos el viernes para tocar algunos temas. O a lo mejor no pasa nada. A lo mejor no pasa nada. Yo creo que para finales de marzo ya vamos a saber más o menos si el asunto va para lo terciado, como dicen algunos. Oraliano, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Un saludo a todos mis paisanos.